Una semana en la que esperamos que sigamos cuidándonos. Decirles a ustedes que es muy importante que todos tomemos conciencia acerca de este virus y que no aflojemos las medidas para que estemos muchísimo mejor entre todos. Y recordarles algo muy importante, Fusagasuga cumpleaños el 5 de febrero. Y para eso tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque Fusagasuga es nuestro hogar, hay que quererla, hay que cuidarla, hay que amarla. Hay que sentirnos orgullosos de la ciudad donde vivimos. Y sentirnos orgullosos significa también arreglar las fachadas de las casas, ponerle jardines bonitos, limpiar el frente de las casas, poner la bandera. El día del cumpleaños de Fusagasuga hay que hacerles sentir a la gente de afuera que nosotros somos muy organizados, muy ordenados. Entonces ese es el llamado fundamental que les hago a ustedes. Ese día va a haber una programación muy especial. Vamos a decorar nuestra ciudad. Entonces los invitamos a ustedes para que hagan parte porque somos la fuerza.